Recibo un cordial saludo de parte de Ruleta777, hoy le traemos un nuevo video con el mejor análisis de orientación precisa para el autoactivo, la granjita y guacharoactivo. Además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que comencemos. Rápidamente nos entramos en los animalitos que hoy defenderán nuestra etiqueta Fido. Los animalitos que más nos atraen para defender la etiqueta Fido del día son los siguientes. En primer lugar tenemos al número 29 el elefante, un animalito con altas probabilidades de cristalizar. La segunda jugada de la etiqueta Fido que nos atrae es el número 34 el venado. Aseguremos nuestra jugada con este par de Fido. Para aquellos usuarios interesados en conocer la jugada exclusiva que nos gustan para el día de hoy, le invitamos a unirse a nuestro grupo exclusivo. Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto de Teleran a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo. Esperamos contar con tu presencia. Con respecto a la etiqueta de los explosivos, el primer animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 27 el perro. Presta mucha atención a esta jugada. El segundo animalito que defenderá la etiqueta explosivo será el número 25 la gallina. Ojo con esto, dos explosivos que tienen mucha fuerza para cristalizar. Para la etiqueta caliente del día de hoy, en primer lugar, la etiqueta caliente será defendida por el número 26 la vaca. El segundo animalito caliente que nos gusta es el número 21 el gallo. Vamos a ligar con mucha fuerza a este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada. Ahora vamos con la etiqueta favorita de nuestro seguidor, la etiqueta sorpresa. La etiqueta sorpresa del día será defendida por el número 35 la jirafa. Vamos a tomar en cuenta este animalito en nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender. Para nuestro usuario que le gusta jugar con las proyecciones de la pirámide ruleta 777, hoy le traemos las proyecciones que hemos detectado a la pirámide del día. Podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra jugada de polla y también para reforzar nuestra jugada de templeta. Algo que debemos tomar en cuenta es que si las probabilidades de la pirámide coinciden con la etiqueta del día, indican que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar. Para los jugadores exclusivos de Guachara Activo, le informamos que nuestra jugada para Guachara Activo ya está disponible en nuestro grupo exclusivo. ¿Quieres saber cuáles son nuestras jugadas para Guachara Activo? Únete a nuestro grupo exclusivo de Ruleta 777. Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto de Telegram a través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo. Vamos con los regalitos abiertos del día de hoy, los cuales serán defendidos por el número 32, la ardilla, el número 16, el oso, el número 15, el zorro y el número 19, el chivo. Vamos a ligar con mucha fuerza a estos animalitos para Guachara Activo. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram. En el perfil de nuestro canal está el enlace a nuestra cuenta en la plataforma de Instagram. Esto es todo por hoy amigos, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Y ahora ha llegado el momento de nuestro mega bombazo, manténgase atentos a este animalito durante la jornada. Nos vemos en el próximo video.